¿Qué puto está de su huevita? No se va a empujar el agua. Nada, me dice que va a empujar. No, güey. Sí, güey. No, güey. Vas a caer, dale. Ahí, ándale. No, güey, no. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! Pichos penejos, güey, ya. Pichos vatos, mi hermana, güey. Pichos vatos, ya, güey. ¿Qué hago, güey, por favor, idiota? Ah, te dañaste. Pichos penejos, idiota. Pichos penejos, güey. Perdón, Edgar, perdón. Ven, Edgar. No, pájense. No, pájense.